Bueno, vamos a hacer entrevistarte lo primero, que te debo como referente y me encanta. Y bueno, ya después de este momento fan, ¿qué esperas de esta serie? Bueno, espero pasar un buen rato y espero que refleje una parte de nuestra historia, ¿no? De la fiesta de España, ¿no? Un momento muy... muy español. Así que espero que lo refleje de alguna manera, pero sobre todo espero disfrutar. ¿Tú crees que has vivido ese tipo de fiestas? Yo creo que la ha vivido toda España. Lo que pasa es que yo soy gallega, no me pillo allí, ¿no? Pero creo que de alguna manera la hemos vivido todos. No es como la movida madrileña con Almodóvar y demás. O sea, los que vivieron en aquella época la vivieron. Pues muchísimas gracias. De nada, un placer. A ti, adiós.